Hola a todos, aquí estoy tratando de comenzar el video, si ya tienen listas sus preguntas me pueden preguntar a cualquier momento que vayan entrando y si no pues de todas maneras les voy a estar empezando a dar la información y ya como van entrando pues los que entren tarde pues ahí revisen el video con calma después, se va a quedar ahí en el evento, tal vez lo publique después en otros grupos para que haya más oportunidad que la gente lo vea. I'm going to start here and if you come along as I already start, then you can go back and review the video since the video is going to be posted at the event and might as well share it on other groups so to have more people to give the more people the opportunity to learn about our company. So let's start, let's get the party going. I'm going to be like you probably already hearing me. I usually do my videos bilingual so I'm going to be back and forth in English and Spanish to have everyone better understand of what it is and everything else. Okay, like I said before if you have any questions just comment your questions and once I finish my video I'll be more glad answering your questions and also you can message me private message me if you don't want to post it here where everybody is going to see it. Okay, si tienen preguntas como ya les dije anteriormente pueden comentar en los comentarios. Si es una pregunta más privada me pueden mandar un mensaje privado. Estaré contestando las preguntas una vez que termine el video para no estar interrumpiendo el video y contestando las preguntas. Okay, entonces ya vamos a comenzar. We have here, I'm going to be giving 4 main points, discussing 4 main points of our company. First of all, maybe 5 because I'm going to give a little review of what's Avon. When someone asks me what's Avon? Okay, well Avon, it's a company that's been with in the market for 130 years, almost 131 to be precise and it's a company that most of us know and most of us have used Avon even as our childhood or as you know as grown-ups. And if not, then give yourself the opportunity to use Avon. Avon is just not, I want to rephrase this, Avon it's not just for women. Avon it's more, it's a company where you can, because it's not just makeup. We sell makeup, fragrance, skincare, clothing, shoes, house items, toys for the kids. So this is the company that's giving the opportunity to any individual that wants the opportunity, you know, to take the opportunity. So it's just like any other business that you're offering, I mean opening up. It's just not going to cost you as much as you would open a regular business. So let's say you want to open a franchise of any store or any fast-food restaurant. You would have to really have the money to invest in that. You know, you would really have to have a few thousands or if not a few millions to invest and buy that franchise and open that kind of a business. Well, this is the same kind of a business. And the reason that Avon doesn't have stores, it does have stores through representatives. Let me, you know, say that because there is, there is a few representatives that do open their own stores. So those kinds of stores, they are allowed by Avon, but only at the time when, when Avon is giving those permits, because in order for a representative to have a store, Avon has to give you a permit to do that. Now, besides, you know, you go to, through your city council and everything else to get the premises and everything else. But if you just want your business to be a home-based business, anybody really can do it. And it's affordable. It's, it's, it's reachable to everyone so that, um, anybody pretty much can, you know, can, um, become an Avon representative. It's not hard. It's very simple. So, um, with that, I do want, you know, I give a little bit, a little bit background of the Avon. I've been in Avon for 13 years, almost 14 on, I guess, 29. Um, and I've been learning a lot. I, I now know, um, a lot more than when I started. Uh, I still don't know everything because there is, um, a lot of information that I might not know. So, what I'm going with this is to tell you and let you know that, uh, not because I'm here 13 years, I know everything. No, I know it all. I know it all. No, that would be a lie. If anybody tells you they know it all in, in such business, no, they're lying because every single day, um, even in the daylight, daylight routine with, um, anything else that we live in life, we learn everything. I, we learn something every day. So that's the reason I don't know everything in this company, but I can tell you most of it and I can answer most of your questions. questions. And if I don't, if I cannot answer a question for you, then I, it's my job to go and search that, you know, search that information to pass it on to you. Okay? Um, let me go back in the Spanish to say all this and then I'll come back in English. Uh, buenas tardes a todos. Este, como les estaba diciendo en inglés, les quiero dar los cuatro o si no cinco puntos de sobre lo que es Avon. Ah, tengo cuatro puntos, pero se hacen cinco al darles un poco, al comienzo les quiero decir un poco de lo que es Avon, porque es una pregunta que todo mundo tiene. ¿Qué es Avon? ¿Qué es la compañía Avon? Ah, la compañía de Avon tiene 130 años, casi ya los 131, para ser más precisa, en el, en el mercado. Eh, la mayoría de nosotros, este, conocemos a, el producto de Avon, tal vez desde que éramos niños, otros, este, ahora ya de grandes, nos dimos la oportunidad de, de probar el, el producto. Si no se han dado la oportunidad de probar el producto, dense la oportunidad. Es una compañía, ah, le hable, ah, que tiene tantos años en el mercado que, ah, pues la conocemos la mayoría y los que no, les digo, dense la oportunidad. Ah, les quiero también, ah, 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 decir, ah, de que esta compañía no es solamente para mujeres, como mucha gente cree, esta compañía es realmente para quien quiera comenzar un negocio. Ah, si ustedes van a abrir un negocio, ya sea de, un, este, restaurante de comida rápida, o quieren abrir, abrir su propia tienda, para esto se necesita dinero, a mínimo unos milesitos, y no hasta millones, para realmente comprar esa franquicia y abrir un negocio. Ahora, con Avon, Avon nos está dando la oportunidad a todos de que abramos un negocio sin realmente tener que invertir miles o millones de dólares. Es, es muy simple, es, muy, este, económico, alcanzable para todos. Entonces, es un negocio tal cual, tal igual como si, ah, hola Sonia, gracias por conectarte. Igual como si fueras a, este, abrir una tienda o abrir un, este, restaurante de comida rápida, sería lo mismo. La única diferencia es que en Avon solamente necesitas invertir un mínimo de, de, dependiendo, porque más adelante voy a estar hablando de esto, dependiendo cuánto quieres invertir, pero realmente no es mucho. Entonces, ah, por qué no darse la oportunidad de abrir este negocio, ¿verdad? Ahora, como les digo, es para todos, no es nada más para mujeres. En, en la compañía de Avon se ha hecho tan grande en estos 330 años, que tenemos de todo. O sea, no es nada más maquillaje, no es nada más cremas. Tenemos, ah, claro que sí tenemos el maquillaje, las cremas del cuidado de la piel, las cremas del cuidado de, del cuerpo, tratamientos, pues, tratamientos y, este, y cuidado del pelo. Que, pues, tenemos, pues, tenemos champús, acondicionadores, tratamientos del pelo, este, los geles de ducha. O sea, tenemos un sinfín de cosas. Aparte de eso, tenemos los productos para la cocina, para el hogar, este, velas. Tenemos, este, no quiero que se me pase nada. Este, ah, juguetes para los niños. O sea, realmente es involucrar a toda la familia a que usemos el producto de Avon, ropa, zapatos, en fin, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ah, joyería, se me estaba pasando, ¿ok? Hay muchas, muchas cosas que Avon vende. Es tal igual que cualquier, ah, mercado que tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, por esa razón, si ustedes creen que solamente mujeres podemos vender, este, trastes, y que ustedes creen que nada más mujeres podemos vender maquillaje o ropa o qué sé yo, eso no es cierto porque si fuera así, ah, los supermercados grandes tendrían nada más, ah, cajeras mujeres. Y tienen, tienen muchos cajeros hombres o muchos gerentes hombres. Entonces, igual en Avon, también, ah, en los últimos años hemos visto un incremento de hombres en la compañía. Y es por esta razón, porque hay que dejar este estereotipo de que nada más es para mujeres, porque no es así. Es, es para quien quiera comenzar su negocio. Ah, ¿ok? Este, déjenme entonces ir con el siguiente punto, pero como ya les vine diciendo en español, acuérdense, los que apenas entraron, estoy haciendo el video bilingüe, entonces me estoy yendo a decirlo en inglés y luego regreso al español. Ok, the second point that I want to make is how to start an Avon business. Everybody asks that question as well, besides that, what's Avon? They ask me, how do I start? Ok, well, starting an Avon business is really, really simple. It's, um, you can start your business by making an appointment with me, or you can start your business by going on my link, and I already provided at the other post that I was making in this event. And just click there and, uh, very simple, just, uh, fill out the information that's needed, just like any regular job or any regular basis kind of, uh, information that you have to fill out. And then once, you know, once you end up finish, um, filling that out, you also are going to be asked to choose a packet, ok? This is what I was talking to you about in investing in a business. You're not going to be investing, uh, million or thousand dollars in this business, and because Avon has three different packets, I'm going to be presenting them to you in a few, um, uh, we have three different packets. The first one, it's only $25 for, so for as little as $25, you can start your, your Avon business. Uh, we also have the $50 packet and the $100 packet. For those of you that want to invest a little more, and then I'm going to go and tell you exactly what each packet has. Ok? So it's really, really simple. Um, and you're going to get this by mail. You will get this by mail. So, um, the first packet, that's the $25 one. Hi, Rocio. Thank you for watching. Um, it's, uh, it has four, I'm trying to read at the screen too, so, ok? So if I, if you guys see me, like, kind of going too close to you, that's the reason. It's, um, we have four full-size products, and I'm going to be showing to you what it is. We have, um, a skincare, uh, samples, so pretty much it's 40 brochures. What you will be going to be getting, it's, where's my books? Let me, give you, give me a little minute, second, while I get all these training up for here. Okay. Uh, this is what you would, depending on what campaign you start, but pretty much this is it. Uh, right now we're on 7, and then after 7, it's 8. So, if you start right now, you might be getting 7, and 8, or 8, and 9, depending on the date that you start. Um, but this is one, you know, what you're going to be getting. It's 20 books of this, and 20 books of this. And then you also get, uh, you also get, uh, 10 recruiting booklets, which is something like this. This is a recruiting booklet, so you would be getting 10 of this in your packet as well. That's so you can give to someone else the opportunity that it was given to you. And also, we're, we're going to be having in that packet, uh, two What's News, uh, for a lot of you don't know. Two What's News, um, the What's News, it's demos. It's the, the, the big magazines that only representatives get. So, you will be, once you become a representative, you will be receiving these two, uh, as you can see, this is a campaign 8, and this is a 9. So, we get them ahead of the regular books, because we get to order stuff ahead. The reason is because, that's the reason why we call them demos. It's because, um, it's to demonstrate, we can order stuff ahead for us, and demonstrate that product with our customers, so that they can really see what, you know, what the dress looks like on you, or what the shoes looks like, what the jewelry looks like, before they actually purchase it. So, that is the reason, uh, we get these books. Okay, you're going to be receiving two different campaigns on those. Um, and then, you also receive an Avon Living Maglog, which is this one, depending on the campaign, again, we change, uh, but it's an Avon Living Maglog. It looks like this. And this Maglog, what we have, it's pretty much the, what I was been telling you, all the toys, all the house, uh, household items, the, you know, the household items, the, um, the dishes for the kitchen. And we have stuff, decoration products, we have things for your pets, we have, you know, eight more covers items with this little Maglog here. Okay? And besides that Maglog, we are going to receive every now and then our skincare, uh, skincare flyer. So, we have, uh, specials for our customers in this. Okay? And also, we're going to be receiving a Mark Maglog. Mark Maglogs are the same size as the, uh, Avon Living. But Mark, it's, it's, uh, it's another brand that's linked to Avon. And this has, just like Avon. So, uh, makeup, we have, uh, body, body stuff, dresses, jewelry, um, again, more, uh, clothing and makeup. So, we have, um, pretty much what, what the regular Avon has, but this is Mark. It's a little more, um, I don't want to say too expensive, but it's a little more expensive than regular Avon. But, again, um, there's people for everything. So, if they like the regular, uh, brochure or if they want a Mark Maglog, then same thing, same difference. You order everything same, at the same order. Okay? So, that's what Avon has. And every now and then, you will get, uh, your outlets and your little flyers for the specials. Okay? Um, oh, you also were gonna receive a order book. An order book, it looks like this. It's, uh, to make your receipts. I already put this, uh, um, detached here, but it comes in the back. It comes three different, um, carbon copies like this. So that, um, when you're gonna make your receipts, you can put them between the original and the copy. Put in the black down so that it copies through, uh, everything you write. And that's what we have these. This is your book. This is the book that we call them order books. You can also use them to get your orders here. Um, and if you don't want to write them in a different piece of paper or a separate, um, notebook. Okay? And the product that you're gonna be getting, you also receive, sorry, you will also receive a packet, a one packet of, um, 10 delivery bags. I don't have, uh, the packet with me as, as right now, right now, but I do want to show you one of the bags. Let me show you the bag. It would be, uh, something like this. Okay? Uh, I think it depends on if you sign up with the English or Spanish kit. You will get the English bags or the Spanish bags. I have bilingual bags, so, but, that's because you can also order bilingual, but in your packets, you will only get according to what your start, you know, your packet. If you started in English, then you will get your English bags. It'll be both sides in English. If you started with your Spanish packet, then you would get both sides of the bag in Spanish. Uh, later on, once you become, uh, regular basis representative and you start making your own orders, you can order whatever language accommodates you. That's the reason I have bilingual bags. Okay? So, you will get a packet of those bags, ten of those bags, and your packet. You'll get a little box like this, uh, similar to this, uh, little box right here. Okay? Um, this box, what it's gonna have inside is the product that I've been telling you. It has four full-size products in your samples. Um, I, like I said before, I don't have all the products, but, um, you would receive a, a skin, a skin so soft, full-size spray bottle. And this is the spray nozzle here, so you can, um, remove this and put this on. Um, you would also get a skin care product, which is something like this. Um, this is closed, but you would get something like this. This is a face, uh, face cream. And you would be getting a mascara, which a lot of you might not know, this kind of mascara that Avon has is the one that you would be getting in your packet. This is the mascara. And it all, it opens, it's different than other mascaras. So a lot of people, when they see it, even customers on the book, they don't even, they don't believe me, it's a mascara, right? They say, no, that's not a mascara, it is a mascara. Let me try to, um, get it out. So there it is. It has a different brush, any, any bands, so that, um, you can do your lashes this way. And then you can do them down, so that you can do your down lashes. So it's a different kind of mascara, but it is a mascara. There it is. And then you recap it. Actually, you can put this in your purse, and it's really convenient. Because it's so small, you can carry it anywhere. Okay. And that's your, oh, and a hand cream, but I didn't have the hand cream with me. So you would get a hand cream, a little too. Okay. And that's your four, your four, four size products, when you get your 25 packet. Now, if you move to the 50 packet, the $50 packet, would have the same products that I just showed you right now. But it would, additional to that, it would have, of course, instead of just two packets of samples, it would have, um, let me see how many. Instead of 10, uh, samples, it would have 53 samples in total. And it would have 10 full-size products. So this one only, the 25 only had four. This one would have 10, 10 size, uh, full-size product. Which is the four that I already showed you. So, uh, plus the big lotion, not just the hand lotion, but it would have the big lotion with, um, push-push nestle. So, so you can, um, remove this and put that on. Um, you would also have the, uh, I'm trying to see you here. The other, besides, besides this cream, you would also get this other cream. So, and, and your eye cream. The eye cream right here. So you would have three different creams. The, the night, um, this is more like, um, you can, yeah, it's more like a night cream too because it doesn't have the SPF on it. But it's different creams and then your eye cream. So you would get all these in the $50 packet. Um, you also get the mascara. You also get the, the oil. You also get the hand cream. And you would get, um, I don't have that either with me. But you would get a, um, a little, um, it's called, um, it's called, um, it's called Magix. If everyone knows Magix, it's a little, uh, thing that you put on your face before your makeup. Like a primer, kind of, uh, to cover your pores. But it doesn't have color in it. So it's really just something to put before your makeup. Okay. So, and then, like I said, 53 samples. And also the, the, all the material that I already told you in the 25. So you would get the same exact thing on that. And, okay. So that would be for the $50 packet. Now, the $100 packet has everything that I already told you on the, on the 25 and the 50 packet. Um, so you would just increase more product and more stuff. The, the $100 packet, um, besides the, so instead of 10 full-size products that the 50 has, the 100 packet has 16 full-size products and 93 beauty samples. And instead of 40 brochures, like I've been telling you, the 50 packet and the 25 packet only has 40 brochures in total, which is 20 from one campaign and 20 from the other. The 100 would have 60, which is 30 on one campaign and 30 on the other campaign. Um, and it would have 16 full-size price, I mean, products. So besides the, the, besides the three skincare products, it also has, and besides the little oil, we would have the bigger oil as well. And the shower gel, let me tell you, the shower gel, this kind, this, specifically, this shower gel is not just for human. You can use this for your pets, your, um, dogs and your, and your cats when you bathe them. It will keep the flea, I mean, the, the fleas away from them and the ticks. So it's really, really good product. You can also spray the, um, the oil on them when you comb them. Same thing, same difference. It would do for them. It's good. Good stuff. Um, and you would also have a perfume that's called lac, Avon lac. So you want Avon lac, this is what you need to get. And you would also have in the 100 packet a lipstick. Okay. I don't know the exact color you will be getting, but a lipstick. Okay. And you would also have an eyeliner. Okay. Besides the mascara. Um, and you would also have a quad, a, uh, eyeshadow quad. Again, I don't know what exactly color you would get, but I'm just showing you an example of what would you be getting with your 100 packet. Okay. Um, this is all these products. And the biggest, biggest thing is the big bag. Because everybody loves the big, uh, bag that Avon has on the 100 packet. It's this big bag here. Okay. And you have the handles. And you also have another bag that goes inside that you can pull it out and display your product. You have the big, uh, handle here as well. So you can switch it and, um, put it on and, uh, have the big handle. And this would be your display product, little suitcase that you can carry anywhere. Okay. So you have all these on the 100 packet. Okay. Uh, so far, any questions? Hola, Jessica. Qué bueno que te conectaste. Estoy haciendo un, 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 este, un video aquí corto de, bueno, no sé qué tan corto, ¿verdad? De lo que es Avon y qué trae ahora los paquetes. Okay. Now, since, um, like I said before, just, if you have questions, post them there. Um, I'm gonna now go in the Spanish and explain all these in Spanish for my Spanish speakers. Okay. Um, el segundo punto. Lo que tocamos, lo que estamos tocando es la oportunidad de, um, no, cómo comenzar, um, Avon. Y prácticamente es muy simple, uh, cómo comenzar el Avon. Este, es económico, es alcanzable para muchos, para muchos de nosotros. Eh, es simple porque lo puedes hacer, uh, haciendo una cita conmigo personalmente y yo voy a, a tu casa o a donde quieras que nos juntemos y, este, te, te, te hago la, la aplicación. O, apachurras en el, en el, en la página que les dejé allí en, en todos los, casi en todos los, uh, publicaciones que he estado haciendo en el evento. Tengo mi número telefónico y tengo mi número telefónico y tengo mi página de red. Entonces, le das una, un clic a la página de red. Entonces, llenas la aplicación, ustedes solitos ahí y, este, les van a decir que, que seleccionen un paquete. Y ya una vez que seleccionen, pues, síguen con la aplicación. Ya está, ya les dan su número de cuenta y, y este, y todo lo demás, ¿verdad? Ah, ok. So, entonces, eh, déjenme decirles lo de los paquetes. Tenemos tres diferentes paquetes en abón. Eh, uno es de 20 dólares, 25 dólares, perdón. Ah, es el más económico. So, por, por tan poco como 25 dólares puedes comenzar tu negocio. Como les venía diciendo, en, eh, en lugar de cuando vas a comprar una franquicia de una tienda o de un restaurante, ah, de comida rápida. Al contrario, abón, en vez de pedirte millones o miles de dólares para invertir en ese negocio, solamente puedes invertir de entre 25 a 100 dólares. Ok, so, con tan poquito y, eh, este es un negocio igual que cualquier otra tienda que tenemos en el mercado. Es nada más tu propia tienda en tu casa, ¿verdad? Este, entonces, el paquete de 25 dólares, como les estaba diciendo en inglés, trae cuatro productos, ah, de tamaño regular y diez muestras. Ah, también vienen 40 libros de, vienen, dependiendo en qué campaña comiences. Entonces, ahorita estamos en la siete y luego apenas comenzamos hoy la siete, porque ayer se fue la seis. Ah, y la ocho, esta es la que sigue. Entonces, si comienzas hoy, tal vez, ah, te va a estar llegando tus siete y tus ocho, o tal vez ya ochos y nueves, dependiendo en qué fecha te inscribes y en qué lugar del país estés. Porque esto, dependiendo también en qué pueblo y todo vivamos, así se van con los horarios para hoy. Entonces, estarían llegando 40 libros en total, serían 20 de una campaña y 20 de la otra. Más aparte, este, tus dos, ah, libros grandes de, ah, qué hay de nuevo, o, o, este, libros de demostración, como también les decimos, ah, te llegarían dos igual, en la campaña, una campaña de la que sigue, de donde vas a seguir, y otro todavía de más futura. Estos nos llegan muy adelantados, la razón es de que los representantes podemos ordenar de estos catálogos adelantado para mostrar el producto. Entonces, por esa razón que llamamos catálogo de demostración, porque es para demostrarles, si yo me pongo un vestido, unos zapatos que compré aquí, esta campaña todavía ni siquiera sale, entonces, yo ya estoy generando ventas. Ya, este, el cliente me va a preguntar, hoy, ¿dónde compraste ese vestido? Entonces, yo les digo, en abón, este, yo te lo puedo ordenar, y ya, este, vas agarrando a tus órdenes de esas campañas. ¿Ok? O un billet que te den puesto, o una joya, cualquier cosa, ¿verdad? O es por esa razón que les llamamos así. También te va a estar llegando un, este, un libro que ahora tenemos para muchos, a lo mejor, no tan nuevos, o más, más bien, sí nuevos. Si no han visto, o no tienen conocimiento de abón de hace un año, dos años, para acá, este, abón ya tiene el catálogo Avon Living. Avon Living es todos los productos del hogar, este, como para decoración del hogar, como para la cocina, los juguetes de los niños vienen aquí, o cosas para los niños, para decorarse el cuarto. O sea, trae muchas cosas, este, y cada, dependiendo la campaña, este, pues, también, porque estos corren por tres campañas, pero cada tres campañas hacen uno nuevo. ¿Ok? Y luego también tenemos el catálogo Mark. Y Mark, si muchos no lo conocen, es producto, es, Mark es otra compañía, pero está ligada con abón. Entonces, este, es lo mismo, parecido al abón. Trae desde ropa, joyería, maquillaje, cremas, productos de la, de la piel, del, del cuerpo. Eso es lo que trae Mark. ¿Ok? Y este, es un poquito, te cuesta un poquito más el producto de Mark, a, este, en comparación con el producto de abón, del, del abón regular. Pero igual, habemos personas que nos gusta más el producto de Mark y habemos otras que nos guste más el producto de abón. Todo depende del cliente, ¿verdad? O de qué están buscando. Y, de vez en cuando, también, este, tienen el, el catálogo, este, del cuidado de la piel. Nos sale todo, cada campaña o cada dos campañas, pero sí, de vez en cuando, en el año, traen estos. Sí, ahorita están trayendo estos por campañas seis y siete. Entonces, este, trae las especiales de, del cuidado de la piel para el cliente. ¿Ok? So, esto es lo que traería. Hoy también trae, a, tus, a, paquetitos, este, déjame ver cuántos trae de estos. ¿Ok? Getting started. También igual, va a traer igual que todos los otros paquetes, diez de estos. Son para reclutamiento. Son unos folletitos que tú le puedes poner tu información aquí atrás. Se lo das a alguien. Esto es darle la oportunidad que a ti te estoy dando el día de hoy de que comiences tu negocio de abón. Este, dándoles este, ellos leen un poco de lo que es abón y así. Y, este, y ya si se interesan en vender, te van a llamar. ¿Ok? Al igual, antes de dar uno de estos, también tú pides la información a esa persona, porque si esa persona no te llama, tú les puedas llamar. ¿Ok? Eso va a traer diez de esos, tu paquete. Y también va a traer una libretita como esta, que es para hacer tus recibos. Este, yo ya corté, el, previamente, la copia que tenemos de, con carbón, por un lado. Este, trae tres a la parte de atrás. Estos son para que lo pongamos en medio de la original, la copia, para que pase lo que vayas escribiendo aquí, se pase, con lo negro hacia abajo. Entonces, esa libretita la va a traer ahí. Le llamamos, abón le llama, este, libreta de orden. Bien, es para hacer tus recibos, pero también puedes tomar tus órdenes ahí, y tal vez se te gasta más fácil, y ya cuando, este, le llegue el producto, pues ya, ya estaba la orden. Ya nada más le sacas el total, y ahí está su recibo. ¿Ok? Y este, pues es lo que trae el, el paquete de 25 dólares. Ok, ahora, el de 50 dólares, el mismo exacto que te acabo de mostrar, nada más que van a agregar más producto y más muestras. En lugar de traer nada más los cuatro productos, no, no les presenté los cuatro productos. Ok, primero déjenme regreso. Los 25 va a traer, los cuatro productos que trae, es una crema de manos que no la tengo en el momento, pero es un tubo largo así, y como así, más o menos. Este, ah, es una crema de manos, y luego también trae el, el aceite del Skin Sosab, con el, con el, este, este rociador, para que le cambies la tapadera y lo cambies al rociador. Y luego también trae, ah, la crema de cuidado de la piel, H, con, de la new, del H-A, no, A-H-A, es la que trae. Y luego trae la, el, este, el rímel, que muchos de ustedes, como les venía diciendo en inglés, ustedes no conocen o no tienen conocimiento de que Avon tiene esta clase de rímel. Y Avon es el único, la única compañía en el mercado, en todo el mundo, que tiene esta clase, este clase de rímel. Este se destapa, es diferente, hasta los clientes a veces no me creen que es un rímel cuando lo ven en el libro. Es un rímel, entonces nada más lo haces así un poco para lo, Rocket nos dirían en inglés que lo, lo haces así y ya lo sacas, es un rímel. Este, ahí está la brochita, es diferente a todos los rímeles comunes que conocemos. Este se dobla y se desdobla, entonces lo puedes doblar así, hacia enfrente para hacer tus, a, pestañas de arriba y luego, o, y luego lo doblas hacia allá para hacer tus pestañas de abajo. Entonces, sí, este es muy fácil de usar. Luego lo pones ahí otra vez y lo tapamos. Este rímel lo puedes cargar contigo en tu bolsa, ya que es muy pequeño y lo puedes cargar en tu bolsa muy fácilmente, ¿verdad? Ok, eso es lo que trae el paquete de 25. Ahora sí, moviéndonos al de 50, va a traer los mismos productos que les enseñé, a, a nada más que va a traer en agregación, va a traer, en lugar de 4 productos, trae 10. Entonces, aparte de los 4 que ya les mostré, también trae la otra crema, o, aparte de esta crema, va a traer esta otra azul y va a traer la, la crema de los ojos. Ok, eso va a traer 3 cremas del cuidado de la piel en total. Ok. Y luego va a traer, este, una que tampoco la tengo conmigo, pero es un tubito de Magix. Es un, como, como una cremesita que se pone antes de tu maquillaje para cerrar los poros de la piel. Este, no tiene color, o, entonces se puede usar con cualquier maquillaje. Y esa va a venir también. Y luego va a traer, a, estoy leyendo, ok, so, ténganme paciencia. Pues creo que esos, pero son 10 productos, o sea, que nada más en la foto son los que alcanzo a ver. Ah, no, la crema, no nada más la de las manos va a traer también esta crema, que trae el, el que, el, este igual como venía con el spray, el, el, el aceite. Esta es la crema para que le cambies a la tapadera y puedas, este, más fácilmente usar el, el push push, no es cierto. Es que no sé cómo se dice en español. Esta cosa, ok. Este, y ya, eso es lo que va a traer el paquete. Este, este, más o menos. Ok. Ah, luego también, bueno, obviamente como les digo, en vez de 10 muestras, traería 53 muestras, ok. Ahora, el paquete de 100, porque también hay un paquete de 100 dólares. El paquete de 100 dólares está valorado en 400 dólares en producto y cosas que trae. Está todo exactamente lo mismo que viene en el de 50, pero agregan en, o sea, en lugar de 53 muestras va a traer 93 y en lugar de 10 productos va a traer 16 productos. Ah, entonces sí agregan más producto ahí, que aparte de la botellita chiquita de aceite, también trae la botella grande. Trae dos productos de Marc, que no los tengo conmigo tampoco, pero también los trae. Y trae, ah, un gel de ducha del Skin So Soft, ok. Y también va a traer el perfume de la suerte de abón, se llama Avon Lac. So, si quieren, si quieren suerte con abón, esto es lo que tienen que agarrar. Y este, y un delineador de ojos, ok. Y, ah, porque aparte del Rimmer, ¿verdad? Y un bilé, no sé exactamente los colores que les vayan a estar enviando, pero sí sé que trae, ah, un bilé y un, este, un delineador. Y luego también trae, ah, un, un compacto de, ah, sombras de ojos, de 4, no sé tampoco el, el color puede variar, pero es una, es un ejemplo de lo que va a traer el paquete. Entonces ya más o menos, oh no, 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 antes que se me olvide. Viene todo el producto, no importando si es 25, 50 o 100, el producto te lo mandan en una cajita parecida a esta, que se abre, ¿verdad? Y ahí adentro viene el producto, ok. Y el de 100 dólares, aparte del producto, que esta sí no viene en el de 25, en el de 50, pero en el de 100 sí viene, es la mochila esta de abón. Este, con sus dos asas, ¿verdad? Para que la carguemos, este, la llenemos de libros y nos vayamos a reclutar. Y luego adentro de la bolsa esta trae otra con compartamentos que la puedes utilizar para demostrar tu producto. Fácil, puedes aquí llenarla de producto y cargarla contigo, o muestras o libros, lo que tú quieras, y así la llegas a comer o a donde estés. Pones tu bolsita ahí en un lado con muestras y tus libros, y la gente te va, va a venir a ti a preguntarte por un libro de abón, créeme. Ok, entonces eso es lo que traen los paquetes. Ok, ya les dije de los paquetes, ahora vamos a cómo vendes el abón. Pero déjenme, como les venía diciendo, lo hago bilingüe, déjenme decirlo en inglés, y ahorita regreso para decírselos en español. El otro punto que vamos, es como... no, 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 no. Bueno, ya le dije como comenzar, ya les dije al principio, es positiva. earning opportunity the earning opportunity with Avon let me scratch off before I forget what I already said that way I'm not confused okay the earning opportunity it's pretty much to explain you Avon with Avon you make up to 50% okay you may starting from zero all the way to 50 depend on yourself but for the new brand new representatives this is a first time ever that Avon is doing 40% commission on everything the entire product because veterans like me we only get from 20 to 50% depending on how much we sell on core product not on the product that like household items shoes and clothing or toys we only get 20% on those items but for the new representatives take in consideration that you're getting 40% on everything the entire product you're getting 40% on your first seven campaigns now 40% out of 150 that's $60 so you will be making $60 off of that order and then as starting on campaign three then you would increase it by $50 so make an order of 200 or more to still get your 40% that would give you $80 out of your 200 sell and then for your fourth campaign $250 and then you're making $100 on that and your campaign five fifth campaign you would have a sale of 300 in order to still get your 40 commission that would be $120 pocket and the sixth campaign $350 and you would earn from there $140 and then for your seventh campaign $400 and then for your you were earned $106 off of that okay so that's the scale I have my little notes here to tell you um that's the scale that they have for the new representatives as first member that everyone is doing 40% you know you want for 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 months this is the time you really want to okay um a lot of people say uh when they call me and they say um I'm gonna be making money with Avon I said yes You would be making money And then they asked me How much money would I make With everyone Well it's pretty much You're going to be making What you work for It's just like any Any job So it's This is a business But you have to work your business It's not You know the business is not Going to come to itself Customers are not going to come And knock on your door And say you sell a phone I need a book And here is my order It's not going to happen like that Go out there And there you go You have a sale And then Increase your sales And then And then You make some money Out of that And help your customers And your words And enrich That's how we I think with that I'm moving to the next point Because Yeah That's one of the points So if it's really really simple It's not hard It's just You have to have In mind That you have to work your business If you will go If you will say Well then it's not going to pay me like a job If you want the business to pay you like a job Then you work like a job Because A job Let me do a comparison here A job If you work Eight hours Every Eight hours Every single day And that's Forty hours A week Then you would have a check Minimum wage I'm talking basic here Ten dollars in California I don't know any other states But California Minimum wage Ten dollars Forty hours That would be Four hundred Okay You're making Yes You're going to say Well I can make four hundred in a job Versus Maybe I'm just going to be making Sixty dollars On the first order Or whatever Okay You can start making four hundred Since your first order If you want to In this business But instead of A hundred and fifty dollar Order You will Really have to bring An order of One thousand And two hundred In order for you To make Four hundred a week So that would be Eight hundred In your campaign That's Four hundred A week So you see There it is Breakdown Pretty simple Huh So If this You know A lot of people Give up Too soon On Avon Or They think It's Oh that it was easier Customers would come to me Like nothing Well Nothing comes to you Like nothing Going back to the job In order for you Business Then go And try to search For a job The only thing If you really want To make money In this business You really have to Work it Because if you're not If you're not going to Be working it And then complaining Or you know Whining Why you're not Making money Well you look at Yourself first And say Why am I not Making money Why you know I'm not going out there Enough I'm not giving Enough books To customers See the more books We give out The more Pulsive Customers Will we get Because it's not Like you get Ten books Out there And all ten Customers Are going to Order you You know Give you a Twenty to Fifty dollar Order average No It's not going to Happen like that It's not magic This is not magic In anything In life It's not magic So So it's It's really hard work What you need to do To bring Your business To life And really make Some money Off of this So You probably Thought I was Going to be Easy on you guys And telling you The good The good side Of everyone I have to be honest This is the Honest The most honest Way I can go Is to tell you The truth And don't hide Anything So let me Go back to The Spanish To explain This And I'll Come back With the next Point The next The next The next The next The next The next We're going to talk Is 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 My notes No Is The opportunity Of the Abone The opportunity Of the Abone 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 Pues es Muy simple De como Puedes Este Con Abone Puedes Este Ganar Hasta el 50% Abone Desde el Cero Porque tengo que ser honesta Si no vendes Pues no ganas Porque a veces Dicen No pues ya tengo Un mes Dos meses Un año En Abone Y no estoy viendo Dinero Si no vendes No vas a ver Dinero ¿Verdad? Entonces Pero puedes ganar Este Hasta 50% De tu producto Que vendes Las nuevas Representantes La tienen ahorita Esta es la primer vez Que Abone Tiene algo tan grande Por lo regular Por lo general Yo como ya veterana Abone nos da Entre 20% A 50% De descuento En el producto Solamente En producto Este De belleza Que vienen siendo Cremas Maquillaje Joyería Este tipo de cosas Cuando Este Ya vendes Zapatos Y este Bolsas Y este Productos del hogar Juguetes A todo eso Nada más Nos dan 20% En comisión De ahí De ese producto En particular Ahora Para los nuevos Representantes Les están dando 40% En todo En todo el producto No nada más En el de belleza En todo el producto En general Les están dando 40% Tomen ventaja De esto Es primera vez Que Abone Hace algo así Entonces Son 40% En tus primeras 7 campañas Que vienen siendo Pero claro Tienes que mantener Un ritmo De ventas Si quieres ganar Estos 40% En tu primer Orden Tu primera Y segunda Orden Debes de traer 150 dólares En ventas En cada Campaña Para ganar 60 dólares De ahí Porque 40% De 150 Son 60 dólares Ok Para los que no sabemos Matemáticas La tercera Campaña Ya en vez De 150 Que estuviste Vendiendo Una y dos Campañas La tercera Ya te requieren Que la aumente 50 dólares A 200 Entonces 200 dólares O más Para que te Sigas ganando El 40% Entonces De 200 dólares Serían 80 dólares En tu cuarta Campaña 250 Y te ganarías 100 dólares De esos 250 En tu quinta Campaña Vendes 300 Te ganarías 120 En tu sexta Campaña Vendrías 350 Para que ganes 140 Y en la séptima Campaña Debes de vender 400 dólares Para ganar 160 dólares De ahí Ahora Me vas a decir No Pues con la primer Venta voy a ganar Y apenas 60 dólares Quieres ganar 400 800 dólares En una campaña En tu primer Campaña Pues entonces Vendeme 1200 dólares En ventas O sea Todo es saber Cómo Saber cuánto Quieres ganar Para que así Tú te pongas Esa meta De cuánto Vas a vender Ok Vamos a hacer La comparación Con el trabajo Normal Del diario Un trabajo Por lo regular Estoy hablando En el estado De California Que es donde estoy Porque no sé Las personas De otros estados Dependiendo De sus leyes Y cuánto Estén pagando Ahorita El mínimo Pero En California Ahorita está 10 dólares El mínimo A 40 Si vas a trabajar 8 horas Diarias Vas a hacer 40 horas Semanales Te va a traer Un cheque De 400 dólares En ganancias netas Digamos Antes del rebaje Y de todo eso ¿Verdad? Entonces 400 dólares Que vas a traer En una semana Digamos De trabajo Y tú dices No pues con Aboni En dos semanas Porque cada campaña Va cada dos semanas Vas a decirme En dos semanas Voy a ganar Solamente 60 dólares Porque nada más Metiste tu pedido De 150 Pero si quieres ganar Como en un trabajo Normal 400 Tu primer campaña Tu primer Semana Perdón Que viene siendo 800 Tu primer campaña Si quieres ganar 800 Tu primer campaña Pues dame una venta De 1200 Y con 1200 40% De 1200 Son 400 Mil Perdón 800 Ahí están Tus 400 De una semana Tus 400 De la siguiente ¿Ok? Entonces Es posible Todo es posible En Abon Simplemente Que Es de trabajarle duro Si pensaban Que les iba a hablar bonito Y decirles Pintarles el Abon De color de rosa Porque si usamos El rosa ¿No? No Este Les estoy haciendo Lo más sincera Posible En que no todo Es color de rosa Este Pero si Si trabajamos duro Y luchamos Por lo que queremos Y hacemos Hacemos nota De que metas Queremos lograr Y de veras Llevarlas a cabo Lo podemos lograr Entonces Esto es Tan simple Como eso Este Esas serían Las ganancias De una nueva representante ¿Ok? Y claro Obviamente Una vez que agarras El ritmo Porque es lo que van a decir Después de mi séptima Campaña Que Si quieres seguir ganando 40 50% Pues sígueme trayendo Las ventas De mil A mil 535 Y ahí para arriba Ganas 50 Entonces Quieres Te digo Es lo mismo Lo que les vengo diciendo Depende Cuanto quieres ganar Es lo que tienes que vender Ok Y creo que esto Es el siguiente Ya les expliqué Lo de los paquetes Y lo de la oportunidad Ah Cómo venderlo También les dije en inglés Cómo venderlo Ah Llevaba un poco Pues porque es parte de Parte del De este punto Del este De cuanto ganas ¿Verdad? Es simple Nada es fácil En esta vida Pero es simple Vas Este Muestras tus libros A cuanta más gente puedas Tocas puertas Este O Lo publicas en tu En tu página de Facebook O en tu Twitter O Cualquier Media que tengas Entonces Lo vendes Del catálogo Prácticamente Es vender De tu catálogo Si también Hoy en día Ah Bueno Siempre hemos tenido Pero hoy en día Se está promocionando Más El publicar Tu página De red Tu página De red Una vez que te haces Representante Ya sea por tus 25 dólares 50 o 100 Dependiendo que escogiste Te van a dar Una vez que te registras Te da Abón Una página En red Gratuita Por el tiempo Que estés en Abón No te cobran Ok Porque ciertas compañías Si cobran Entonces Una mensualidad Por esa página Abón No te va a cobrar Es gratis Por el tiempo Que vendas Abón Entonces Digamos que una campaña No vendiste Y dices Ay esta campaña No vendí nada Tu página de Abón Si puede vender Aún así Síguela publicando Porque si entra Un cliente en línea Y te hace una compra Te va a contar igual Que si hubieras ido Tú a su casa Llevarle el catálogo Y a dejarle el pedido La única diferencia Es que si te ordenan En línea A ellos les llega Directo de Abón Pero a ti te dan Tu comisión De esa orden Entonces Este Pues es simple De venderlo ¿Verdad? Es nada más De como les digo Trabajar Publicar tu página Este A darle un libro A cuanta más Personas puedas Cuando des un libro Es bien importante Este A veces Habemos gente penosa Este Habemos unos más que otros Si 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 no Trata de dejar un poco La pena Y pedirles la información Dando y dando Pajarito volando Digo yo Le das el libro A veces hasta a mí Se me pasa Es difícil A veces Acordarte Bueno De que das un libro Y ya se te fue la señora Y tú Híjole No le pedís un nombre Y teléfono ¿Verdad? Pero si Si realmente Hacemos eso Porque cuando yo Personalmente Lo hago De deberas Pedirle todos Los nombres Telefónicos A las personas Pues hay más Posibilidad De que esas personas Ordenen contigo Por la razón De que si Ellos no te llaman En 3-4 días Tú les puedes llamar Y este O un día antes De tu pedido Tú les llamas Y les preguntas Oiga ¿Se acuerda Que le dio Un cargo En tal lugar? Y ya te va a decir Hoy sí Entonces ya Este Es una manera De contactarlos Y decirles Estoy poniendo Mi venta Mañana Si tiene algo Si no ha visto el libro Porque a veces Se les olvida Pues denle una ojeada Y me da una llamadita Antes de mañana Este Entonces Si este Esta es la manera Que yo todavía Hasta la fecha Es El 90% De mis clientes Son De cara a cara De librito Entonces Si es de dar libros Donde más puedas No necesariamente Tienes que ir a tocarle Las puertas A sus casas Pero puedes Cuando estás Comiendo en un lugar Este Ves gente En la alquera Hay gente No me digas No No sé a quién darle un libro Donde quiera Hay gente Llevas tus niños A la escuela Ahí hay Un montón de gente Entonces Las maestras De tus hijos Los Los que los Cuidan Mientras Tú Estabas Allá afuera Mientras están En el jardín Están jugando Son potencial Clientes potenciales Que puedes obtener Entonces Realmente Es dejar la pena Y Ver a la gente En un extraño Que no son extraños Este Y darles O sea Un libro Y ofrecerles La oportunidad De De lo De que prueben El producto Ok Regreso al inglés Para darles Este último punto Así de En específico De lo De De cómo El labor Y yo creo Y yo creo Que ya vamos Terminando Con esto Ok 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 Les Like I was Saying In Spanish The last point i already went on and said everything else so um in order uh for you how because people can ask you how do i sell it it's really really simple you sell it at the book i mean telling you probably i can't know i already mentioned this as well but not too deeply like i'm gonna mention it right now by passing out your books uh to people as many people as you can you yes you are probably going to start with your relatives your friends your people that you you know that you're comfortable with after that you do want to come out and really pass out as many books as you can to any people any people you can see and don't tell you to see people in a regular basis because you do if you go and you take your kids to their other moms uh teachers for your kids the 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 people that's taking care of your kids while you're working at the recess again sorry about that my internet went out and back okay so i was saying pass out as many books to as many people so besides the schools you're gonna you go to bank you go to pay your electricity bill your gas bill whatever uh you want to pay uh or to the store to uh you go to eat to a restaurant or you go to drive through uh in um fast food restaurant give a book no really don't tell me that you don't know people out there that you don't see people on a regular basis because we all do we all get in contact with so much people out there that you can we give a uh opportunity to try a product and who knows somebody might really love it that they even want to start their business as well so it's really simple the other way you can save on um it's always been but uh lately we've been trying to promote it more it's that we have a free website that avon provides us as as soon as you become representative and you register are you able to come you're gonna get a website for free and that website is free for the entire time you are in avon so um as long as you keep selling you know and even if you don't sell one campaign or two you come back and sell remember if you don't have face-to-face sales one campaign your website can sell for you on that during that coming too um promote it and people that goes different between online customers and face to face customers is that online customers will get their product split from them um they would get it at their house from the campaign and you didn't have to go take her book and you didn't have to go take them um the order and we'll do it for you but you also want to contact that person and thank them for that order uh okay by phone or if i email whatever they provide you okay uh so yeah there is the two ways it's face-to-face me personally i tend to sell more face-to-face than online but i still promote my website anywhere i can um because again we're all different and some people like they're coming from their house online and don't have to see me okay but again other people rather see me every week and because one knows the reason but a lot of people really want to get attached to your customers they really want to see you every week so um there is there is if you were thinking about avon but you didn't uh take the opportunity um really right now is the time if you've been thinking about it for one week a few days or a month or a year whatever it is now it's a time i just gave you all the tools i give you my knowledge so i'll see you guys on the on how to start your business we have one way to say pay okay that once i make an appointment with um like i said we can go and see more so i know what else to tell you but that's it we're I'm going to be finishing up now, so if you have any questions like that in the video, comment or message me, I will be answering questions now after finishing this video, okay? So, have a great day, thank you for watching, the people that were watching and you eventually, thank you for coming and watching my video. I really hope I gave you the most information I could give you. I'm just going to go back in Spanish to say this and then I'll be out. So, thank you so much again. Muchas gracias a todos que se contaron. Les heitando en inglés, ya terminamos con el video. Nada más, acuérdense, como les dije al principio del video, si tienen cualquier pregunta, no dejen de preguntar. Acuérdense, es como en la escuela, así que no pregunta, no. Si no preguntas, yo no voy a saber qué dudas tienes, ¿verdad? O sea, pregunten, ya sea por los comentarios o manden un mensaje privado. También tengo mi número telefónico ahí. Y cualquier cosa, ahorita después de terminar el video, el cual ya, este, voy a estar contestando sus preguntas. Eventualmente, si se conectan, ven el video, preguntenme, este, no importa si en semana, en el mes, en el año, que vean este video, comenten, este, o haganme preguntas, este, por cualquiera de los medios. Ahí estoy, para servirles la mejor manera posible. Espero haberles dado la información más completa a mi conocimiento. Y si se me pasaron algunos detalles, como les digo, para eso están las preguntas. Déjenme saber o díganme sus críticas, no importa. Yo puedo tomar críticas también. Este, que para eso estamos, para aprender diariamente, como les venía diciendo también al principio del video en inglés, ¿verdad? Todos aprendemos algo cada día. Espero que hayan aprendido más de Abón. Y, pues, que realmente, si es algo que venían pensando, tomen esta oportunidad que les brindo hoy, igual como me la brindaron hace a mí 13 años atrás. Y, este, y llámenme o mándenme un mensaje. Ok, muchísimas gracias por haberse conectado y espero verlos pronto a los que se conectaron. Y los que no, y eventualmente se conecten, muchas gracias por conectarse. Y, este, se los agradezco inmensamente. Adiós y que tengan buen día. Bye, bye now.